Llegan los puentes de Madison a Uruguay, al Teatro Metro. Una alegría tenerte con nosotros. ¿Después de cuánto tiempo que no vas a Montevideo? Uno, un montón, un montón. Lo que pasa es que, habiendo ido con En el Aire y habiendo ido con Poder, se puede. Siempre es lindo volver a Montevideo. Bueno, es lo que estábamos hablando hace minutos. Es precioso cruzar Uruguay, precioso. Para el que vive acá en Buenos Aires, la oportunidad de ir a encontrarse con ese señorío y con esas, siempre me reciben tan bien, me reciben tan como en mi casa. Entonces, es un placer. Y llevar los puentes de Madison, que es una obra tan emblemática, pero que tuvimos tiempo de trabajarla tanto y estamos en un tan lindo resultado con toda la búsqueda que hemos hecho de los puentes, con Ara, con el Indio Romero, con todo el equipo. Entonces, estamos muy contentos y muy tranquilos y muy ávidos de mostrar esta obra. Y además, arrancamos una gira que, este, el resultado para mí es impensado. Yo ya me había acostumbrado a que nos iba bien, pero bien era un número, bien era una media de 200, 300 personas. Empezamos la gira y explotó. Cuando se dice en teatro explotó es porque de golpe hay funciones para mil personas. Y eso en teatro de texto es muy difícil de imaginar. Y no solamente que no me lo imaginaba, sino que además decía, bueno, ok, ahora es un hecho. Hay mil personas en la sala. ¿Qué va a pasar cuando sea el momento de que se necesita del silencio absoluto? De que vos en 100 personas escuchás el sonido y esa energía que se hace en el teatro, que es por lo que el teatro es tan bello, y de golpe ver esa danza de silencio en mil personas con una obra de texto es lo más. No lo puedo creer. Tenías de hacerte un unipersonal, ¿no? Sí. Bueno, el unipersonal lo que tiene es que ha sido esa una búsqueda tan personal que queda conmigo para siempre. El unipersonal en el aire es la posibilidad de llevar conmigo mi saxo, que tiene una historia conmigo. Es mi saxo uno, es mi saxo con el que yo tocaba el saxo en el subte y tocaba con ese mismo. Entonces, poder llevarlo a mi presente, con mi saxo, en un escenario, para un teatro que está lleno de gente, contando una historia que es maravillosa, con el oficio ya recorrido y el oficio suficiente como para poder encarar estos personajes que hago en el aire, que no los podría haber hecho en el día uno de mi carrera, y que necesita de una persona con un poco más de tiempo de vida vivida. Entonces, poder tocar con mi saxo y desde arriba del escenario, a mí me gusta mucho la coherencia. Y soy muy memorioso. Entonces, mirar para atrás, cuando estoy con mi saxo en el escenario hoy, y parece que pudiera ver en las patas del escenario, a mí mismo, con 20 años, y ese mismo saxo, muerto de miedo, pensando que me iba a tirar a la vida hacia adelante y a ver si iba a poder ser algún día un artista. Y si algún día con mi saxo y mi oficio de actor iba a poder llegar a algún lado. Entonces, hoy, poder llenarse la boca diciéndole a ese chico de 20 años, saltá, porque no importa a dónde lleguemos, vamos juntos y vamos de la mano y nunca más lo soltamos. Entonces, esas cosas a mí me hacen muy bien. Y en este largo camino y en este recorrido has conocido a mucha gente, has hecho muchos trabajos. ¿Cuáles son los que te han marcado más? No, todos. Todos, realmente todos. Todos, pero todos por una cuestión de como a mí me gusta sentir que vivo la vida. Entonces, cada trabajo tuvo todo, todo, todo de mí. Todo, todo, absolutamente todo. Muchas gracias. 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 Gracias.